Es un vacío que has dejado en tu familia, y esta canción es para nunca olvidarte. R&B Producción Costa Rica, para los bikers, es esta canción, este es el Tiger, Respect. Me complace andar con los grupos demasiado, se conoce mucha gente, nos tratamos como hermanos, nos cuidamos todos juntos y internos obligados, y así va creciendo la hermandad motorizado. Quisiera yo decir a todo el mundo lo que siento, cuando ando en mi moto y en la cara al viento, siento la hermandad que te envuelve en los bikers, yo la encuentro el calor y la amistad, sueles ser sincero. Pero las cosas cambian en algún momento, y empezamos a notar rápidamente los lamentos, la gente que queremos se nos va entre los vientos, el dolor y el sufrimiento nos envuelven en el gremio. Hay amigos que perdemos con el tiempo, y se nos adelantaron el rodaje hacia el cielo, quiero despedirlos con un amor sincero, que era Dios y me lo guarde buena ruta ni bikeros. Ese es un placer amarte, o disfruto acariciarte en el diario. Ese es un calo friante, tenerte de frente, hacerte sonreír. Dice, quiero que sepan todos que son pura vida, y al todopoderoso le agradezco todo el día, por tener las amistades en la ruta de mi vida, quisiera ningún biker se me fuera de partida. Hemos tenido bajas, hemos perdido vida, y cada una de ellas nos marcaron en la vida, y esa situación que vivimos hoy en día, pero tranquilo mi biker, Dios nos da salida.